Hoy es 3 de abril del 2017, nos encontramos con la señora Perla Rusansky de Hynich. Estamos en la Ciudad de México, mi nombre es Yael Seaman, esta entrevista será conducida en español. ¿Me puede decir su nombre, por favor? Mi nombre es Perla Hynich. ¿Su nombre de soltera? ¿Su apellido de soltera? Rusansky. ¿Tiene algún otro nombre además de Perla? Pola, en mi documento soy Pola, pero nací con el nombre de Perl, que es Perla, la traducción, pero en polaco soy Pola. ¿Cuál es su fecha de nacimiento? El 23 de octubre, el 13 de octubre del año 1923. ¿Qué edad tiene hoy en día? 93. ¿Y dónde nació? En Vialostok, Polonia. ¿Qué recuerdos tiene usted de Vialostok? Absolutamente nada. ¿No recuerda las calles, las tiendas? Nada, absolutamente. Llegué a la edad de cinco años, en el barco los cumplí, así que no, absolutamente nada. O confundo el principio de la llegada a México y el final de Vialostok, no sé. ¿Y cómo se llamaban sus padres? Mi papá, Jacobo Rusansky, mi mamá, Mina Rusansky. ¿Cuántos hermanos tenía usted? Éramos cinco hijos, cuatro hermanos. ¿Me puede decir sus nombres? Sí, cómo no. La mayor era Mashke, la seguía mi hermano José, luego mi hermana Lola, yo y mi hermana Berta. ¿Todos nacieron en Vialostok? No, la última en Vialostok, Berta nació en México. ¿Cuál era la ocupación de su padre en Vialostok? Tenía un negocio de ropa para hombres, chamarras, pantalones, ropa para hombre. ¿Él producía esta ropa o él vendía? No, la vendía. ¿Y cuál era la ocupación de su madre? Nosotros. ¿Sabe usted, aunque no lo recuerde, pero sabe usted a través de sus padres cómo era la vida judía en Vialostok? Pues me imagino que ha de haber sido una vida muy interesante porque Vialostok fue una ciudad donde había 120 mil judíos y 80 mil solamente polacos. Así que era todo, todo se puede decir dominado por los paisanos. Y había mucha cultura, gente de mucha educación, había universidad, inclusive mi hermana la mayor terminó ahí la preparatoria antes de venir a México. Pero la ola del antisemitismo cada vez se agrandó más y se nos dificultaron más las cosas. ¿Y qué tipo de vida judía tenían en su casa? Pues yo me imagino que muy tradicional, mi mamá era una persona que llevaba kosher, completa, bueno, todo, la traducción inclusive, todo, llevábamos como debe de ser la casa judía. ¿Recuerda? Recuerda, bueno, si no lo recuerda, le llegaron a contar sus padres cómo era la relación con los vecinos no judíos en Vialostok? ¿Quieres que te diga? Jamás conocí a un Goy. Todos éramos judíos. Donde vivíamos, todos éramos judíos. Inclusive tres de los inquilinos de allá se vinieron a México también y éramos vecinos. ¿Sabe si sus padres pertenecían a algún movimiento o alguna organización judía en Vialostok? Que yo sepa, no. Sé que aquí en México sí, pero ahí no sé. ¿Y a qué tipo de escuela asistían sus hermanos? Pues a un colegio judío. Mi hermano iba a la yeshiva. Y nosotros a un colegio israelita. ¿Y qué idioma hablaban en casa? Yiddish. ¿Y sabe cuánto tiempo llevaba su familia viviendo en Vialostok? Verdaderamente no sé. Yo creo que mis papás, los dos ya nacieron en Vialostok. Uno en 1889 y en 1890 mi mamá. Ya nacidos en Vialostok. ¿Y en algún momento decidieron dejar Vialostok? La ola de antisemitismo obligue. Empezó a haber un impuesto especial para los judíos en Polonia. Mi papá vio que ya no había por venir para sus hijos en adelante. Se vino a... Él con la intención de ir a Estados Unidos, donde tenía dos hermanas y un hermano. Dos hermanos y una hermana. Pero cerraron las fronteras. Entonces vinieron a México con la idea de que iban a atravesar el río Bravo y que ya estaban en Estados Unidos. No hubo tal cosa y se quedaron aquí. ¿Y esos hermanos de su papá que se habían ido a Estados Unidos, se habían ido muchos años antes? Yo me imagino que sí. Ya tenía... Yo no conocía a ninguno de los hermanos de mi papá. ¿Y las razones habrán sido similares o fueron distintas? Las razones para dejar Vialostok. Me imagino que lo mismo. El antisemitismo perseguía y seguía persiguiendo a los judíos por todo el mundo. ¿Y en qué año dejaron Vialostok? Nosotros, toda la familia. Mi familia en el año 28. ¿Vinieron todos juntos a México? No. Primero vino mi papá en el año 27. Medio año después llegó mi hermana, la mayor, Mashke, a estar con mi papá. Y después llegó mi... En el 28 llegó mi mamá con los otros tres hijos. Llegamos a México. ¿Y por qué trajo primero a su hermana mayor? Porque mi hermana mayor estaba enferma de los pulmones. Y decían que aquí el clima era más caliente, hacía mucho frío allá. Y mi papá estaba solo, se trajo a la hija mayor. ¿Era difícil para una mujer viajar sola en esa época? Muy difícil. Una época espantosa para las muchachas principalmente, por el tratamiento de blancas que había en los barcos, en los pueblos, que las perseguían, se casaban con ellas y luego las vendían. ¿Nos puede contar un poquito más acerca de eso? ¿De México solamente? ¿De la trata de blancas? Pues, sí, se comentaba mucho en la casa sobre eso. Principalmente en Argentina y en Brasil. Fue una cosa espantosa. Aquí en México también la hubo, pero muy discreto. Inclusive había casas donde trabajaban muchachos idish, que llegaron aquí solas y no hubo otra forma de vivir. ¿Usted las conoció? No. No las traté ni las conocí. ¿Y para su hermana el ingreso al país fue especialmente difícil por ser una mujer sola o fue igual que el de...? No. Mi papá la esperaba en Veracruz. Los papeles se podían hacer. Yo me imagino que con facilidad. Dinero había con qué. Eso es todo. ¿Y qué pasó con el resto de la familia que se quedó en Vialistoc? Pues, con el resto de la familia todos desaparecieron. Solamente quedó una prima segunda de mi papá. Que fue lo que dijo que el... Creo que el 27 de enero del 1942 fue la... Fue el... ¿Cómo se llama? El Varsovia gueto. De Polonia hubo un gueto y ahí se acabó toda la familia. Ya no hubo nada. No sé cómo acabaron ni nada. Jamás supe. ¿Pero sí se supo que los enviaron al gueto de Varsovia? Yo estoy segura. De Vialistoc. Ah, de Vialistoc. Había un gueto en Vialistoc. Había un gueto en Vialistoc. Sí. ¿Y qué pasó con su mamá y ustedes, el resto de los hijos, mientras que su papá emigró a México? Mi mamá siguió trabajando corto tiempo en el negocio de mi papá y luego se dedicó a vender las cosas poco a poco para poder salir del país. ¿Quién pagó el costo del viaje desde Vialistoc a México? No, me imagino que mi papá de México. ¿Y cómo viajaron desde Vialistoc? Salimos de Vialistoc a Holanda y subimos en un barco. Viajamos 28 días en el barco. Se llamaba Mazdam, el barco. En tercera clase porque no había cuarta. ¿Qué recuerdos tiene de ese viaje? Creo que nada. Nada más tengo una anécdota. Yo era sumamente traviesa y en el barco cumplí cinco años. Se acercó el capitán y le dijo a mi mamá, tiene que pagar boleto porque la niña venía sin boleto, yo. Y yo nomás dijo, no tengo con qué pagar, échale al mar. Y cuando me portaba yo mal, te hubiera echado al mar, pues me hubieras echado. Es todo. ¿Había alguien en México que les ayudó en el proceso migratorio? No. Ah, México, las instituciones en México. ¿O instituciones o familiares? No, había una institución en México que era el... ¿Cómo se llamaba? Espérate. ¿Cómo se llamaba? Laicase. Es la caja de... que prestaban dinero para que pudiera empezar a hacer algún negocio si necesitaba. Y yo creo que se juntaban todos para más o menos ayudarse. Comían entonces en las casas. Había señoras paisanas que hacían comida y los que no tenían hogar, pues iban a comer ahí. ¿No tenían ustedes familiares en México? Nadie, absolutamente nadie. ¿Usted recuerda cuando llega a Veracruz? Ese recuerdo sí lo tiene. Nada, absolutamente. Cuando deciden de emigrar a México, ¿qué sabían de México? Nada, sabíamos que el clima era más caliente. Nada más. Eso es todo. Porque mi papá no pensaba quedarse en México. Ni se informó absoluto. Pero yo creo que fue una cosa, un contraste espantoso. Todo. El idioma, el clima, todo. ¿Usted recuerda que él o su madre le hayan contado acerca de ese contraste que ellos vivieron? Bueno, tengo algo también. El barco paró en Cuba, la primera parada. Bajaron muchos. Nunca habían visto un plátano, ni una piña, una fruta tropical que no se veía. Se comieron hasta la cáscara y con mucha diarrea acabó. Cuando llegan sus padres a México, ¿a qué se dedican? Igual, mi papá otra vez. Mi papá empezó otra vez a vender ropa usada. Los domingos iba al mercado de La Lagunilla para vender. Se ponía así con un trapo ahí a vender la ropa. Y entre semana también teníamos una tienda a la calle y vivíamos nosotros en la parte de atrás. Ropa usada. ¿Llegó su papá con algún amigo a México? Sí, con un amigo desde Vialostok. Vecino y amigo. El señor Kaddish. Kaddish. Kaddsev. Kaddsev. Fueron compañeros desde allá, de viaje, en Vialostok y en México también. ¿Y trabajaron juntos? Muy poco tiempo. ¿Y su papá después tuvo alguna otra ocupación? Claro. Poco a poco fue cambiando y empezó a meter antigüedades. Porque la gente que venía a vender cosas traía a veces una... Y poco a poco se hizo un anticuario. Teníamos la tienda en Allende número uno. Y acabó con... Pero... Otra vez el antisemitismo y el... Por ejemplo, mi papá compraba algo y lo ponía en el aparador para poderlo vender. El que venía a vender no daba ningún recibo. Ni se hacía absolutamente nada. Pasaba un señor y decía, el sábado que me robaron, esa pieza que está en el aparador estaba en mi casa. Venía la policía, bajaban la cortina de la tienda de mi papá, se lo llevaban a la delegación hasta que lo soltaban. Mi papá vio que tampoco hay por venir con eso. Empezó a cambiar todo lo que es antigüedades por una tienda de petacas. Con eso acabó. ¿Y todo esto era en el centro? En la calle de Allende número uno. ¿Y dónde vivían ustedes? En la calle de Allende, Allende 56. ¿Esa fue su primer vivienda? No, la primer vivienda fue en Jesús María, luego en Jesús Carranza y hemos estado con Jesús toda la vida. ¿Y qué tipo de vivienda era? Ah, era una vecindad. Eso sí me acuerdo de la vecindad de que vivíamos en Jesús Carranza. Era una vecindad larga y había, pues yo imagino que viviendas muy chicas. En medio estaban los lavaderos para lavar la ropa y había un patio donde todo se juntaba. Nosotros llegamos a México el 24 de octubre de 1928. En diciembre, que empiezan las posadas y que empiezan las... Mi hermana Lola y yo, yo tenía cinco años y ella tenía ocho. Nos metimos con la bola de niños y vimos que cargaban un niño. Mi mamá salió corriendo. Mis hijos se van a volver Goyim, mis hijos se van a volver Goyim. Nunca habíamos visto una posada ni una piñata. Todo eso fue un cambio completamente. Lo tomamos como broma, pero es religión. ¿Y en la vecindad había también gente local no judía o eran solo judíos? No, yo no me acuerdo que hubiera judíos ahí. A los lados sí, las tiendas había peleterías, casi todos eran peleterías y ropa usada. ¿Y ustedes interactuaban con la gente local? No, absolutamente. ¿Y con otros grupos de otras minorías que habitaban en esa época en el centro tampoco? Ni después tampoco. ¿Y su mamá qué se dedicaba en México? A la casa, al hogar. Dice que su hermana mayor ya venía de haber terminado la preparatoria. ¿Pudo revalidar aquí sus estudios? No, ya no volvió a estudiar, pero sí. Entró ella y mi hermano que llegó haciendo barmizfe. Fueron a Tacuba 15, tomaron como medio año de clases. Daban clases de español en la noche. Como el abecedario es latino, el polaco. Aprendieron rápidamente el idioma y trabajaron con mi papá. Le ayudaban a mi papá. ¿Y usted a qué escuela fue? Yo fui al Colegio Israelita de México. Bueno, entonces no se puede llevar colegio. Estaba en la calle de Colombia. No era Colegio Israelita de México. Se llamaba José Werner. Ahí empecé en Colombia. Luego nos pasamos a Naranjo. Y el último me pasé a la Colón del Valle. Hacer la secundaria. ¿Cuántos alumnos eran? ¿Cuántos alumnos eran? ¿Niños? Digamos, junto con usted, ¿cuántos estudiaban? Cuando empezamos, en la primaria, yo me acuerdo ya, éramos 16 de mi clase. La secundaria fue, éramos 18, nueve niños y nueve niñas. Algunos se salieron en primero, otros entraron en segundo. Y terminamos 18. ¿Y qué recuerdos tiene de la escuela en esa época? Del colegio donde estuvimos un... Bueno, se puede llamar ya colegio cuando estábamos en la calle de Naranjo. Teníamos muchas actividades. El maestro era el director también, Lederberger. Fue el director y a la vez fue nuestro maestro. Y empezaron a llegar maestros de Polonia. O de Rusia. Todos eran maestros de Yiddish. Claro que tomábamos todas las materias que había en español. Y teníamos clases de Yiddish en la tarde. Y este... Ah, hebreo también, el Leder Mondlak. ¿Qué recuerdo tengo? Pues no. La situación de todos económica era, se puede decir, igual. Entre ellos ya había dos de mis compañeros ya eran huérfanos. Sufrieron muchísimo, pero ahora progresaron, llegaron a ser muy bien. Les fue muy bien en la vida, gracias a Dios. Y del país, ¿qué recuerdos tiene de esa época? Yo me acuerdo que teníamos el... ¿cómo se llama? Había un tranvía que lo llevaba un burrito o un caballo, no sé qué cosa era. Tenía rieles especiales. Y cuando llegamos a México, mi hermano, que era sumamente travieso, se subió a un tren. Llegó a la terminal y no supo dónde estaba ni hablando. Empezó a llorar y a gritar, Jesús, vaya. ¿Qué decir en polaco? Jesús, María. Un señor que entendía algo, lo volvió a sentar al tren, dijo dónde lo bajaron y apareció mi hermano otra vez. Se hubiera perdido. Pero así éramos unos chamacos todavía, inconscientes. Mencionó antes que vinieron a México porque pensaban que eventualmente podían migrar a Estados Unidos. Sí, mi papá con esa idea. ¿Y qué pasó entonces? ¿Llegaron a considerarlo realmente cuando ya vivían aquí? ¿Pensaron en irse a Estados Unidos? No, ya no. Mi papá una vez que empezó a trabajar, que ya nos establecimos aquí, ya no se volvió. Bueno, ahí fue a Estados Unidos. En el año 38 fue a Estados Unidos a ver a su familia. Todos vivían en Chicago. Yo no conocí, solamente conocí una prima de toda esa familia. No, era... De un medio hermano de mi mamá, una prima y tres primos de parte de mi papá. Inclusive supe que hasta se cambió uno el apellido. Y él era Rosansky R.O.S.S. Usted llegó a los cinco años, nos dijo. ¿Qué dificultades enfrentó como niña a su llegada? Absolutamente nada. Como estaba con mi familia, nunca me faltó nada. Estaba rodeada de mucho cariño, de mucho amor. Éramos muy, muy unidos todos los hijos. Lo que sí me acuerdo, mi hermana, la mayor, se casó en el año 30. Fue la primera boda que hubo en México, con música, en un salón. Y había un elevador de esos que son como... Que se abren y cierran como un... No sé cómo se puede decir. Bueno, un elevador. Nunca habíamos subido a un elevador, mi hermana ni yo. Y nos las pasamos todo el tiempo en el elevador llevando a los invitados. Nunca había... Para nosotros fue una novedad. Y inclusive... En la boda se intoxicaron varias gentes porque no había refrigeradores. Llegó la Cruz Roja para llevárselos con diarrea. Eso es lo que yo sí me acuerdo. Y en la casa, perdón, ¿qué idioma hablaban? Yiddish. Todo en Yiddish. Todo en Yiddish. Y cuando llegaban nuevos inmigrantes, por ejemplo, gente de Vialistoc, ¿ustedes los recibían? Mucho. En casa de nosotros hubo muchísimas bodas. Eso era tan frecuente porque como ya no es una familia, ya podíamos ofrecer algo. Yo me acuerdo como ahora siempre venía gente en la noche, mi mamá siempre tenía su mermelada, té, pastel, para darle a la gente. Y era... Muchísima gente venía a la casa. Aunque no fueran de Vialistoc, también traían amigos. Los recogíamos muy bien. Eso sí me acuerdo. ¿Y llegaron a vivir en su casa algún otro inmigrante? Teníamos un cuarto donde rentaban... Uno era... Lo rentábamos a dos personas. Uno era paradero y trabajaba de noche. Y el otro era... Tenía un carrito de camotes y vendía camotes en el día. Y los papás del camotero, se puede decir, le preguntaron, ¿qué negocio tienes? Contestó él, pues tengo un negocio con la chimenea. Mira, acaba de llegar a México y ya tiene una fábrica. No podía explicar qué cosa es de camotes, el carrito de camotes. Mencionó antes que sus papás sí participaron en México en alguna organización judía. Sí, sí. ¿Cuál? En primera estaba mi papá, en la Keilah, siempre iba. Mi hermano José... Ah, eran masones los dos. Mi hermano era secretario en Tacuba 15 y llevaba las actas en Idish. Mi hermana era la mayor tionista que, de recién casada con la niña chica, se fueron a vivir a Israel. Regresó a México y volvió a irse a vivir a Israel. Mis tres hermanas vivieron y murieron en Israel. ¿Y usted participaba en algún movimiento juvenil? Claro que sí, toda la vida. La Federación Sionista en aquellos años. Todo estaba en Tacuba 15. Como vivíamos muy cerca, era nuestro segundo hogar. ¿Nos puede contar un poquito más sobre Tacuba 15, qué pasaba ahí? Pues, era un salón precioso. Había una cafetería, había una biblioteca, había gente estudiando español, había conferencias. Un salón grande, precioso, con espejos. Era donde se hacían bodas. Se volvía un shul para las fiestas de Rosh Hashanah y Kippur. Y empezamos a ir a hacer excursiones, a encontrarnos. Una vida preciosa. Mucho compañerismo. Se puede decir que todos los muchachos estábamos en la misma condición económica. No había... Nadie vivía en la colonia. Todos vivíamos en el centro. Todos alrededor de un mercado. Nosotros alrededor del mercado de la Lagunilla y otros alrededor de la Merced, que es donde estaba toda la comunidad. ¿Y tenían ustedes relación con los judíos que fueran de otra comunidad? No, jamás. Ya cuando yo tenía... Yo creo que tenía yo 13 años. Sí. Empezaron a ir a los muchachos, les decíamos turcos. No sabíamos. Una vez que nací, todos eran turcos. A Tacuba 15. A conocernos. A ver una relación, porque no sabíamos absolutamente uno de otro. Claro que hubo unas batallas campales ahí. Con los muchachos y los otros. Y ganaron ellos. Ganaron porque eran guapos, eran jóvenes. Y eran... Sí, muchas muchachas se casaron entre ellos. Y ahí fue donde empezó la relación. Y creo que el deportivo fue lo que unió a todas las... A todos. Entonces, ¿usted cuántos años vivió en el centro? ¿En el centro? Ah, pues cuando me casé todo de vivir en el centro en el 43. Llevamos el 28, llevamos el 15. No sé. No sé. En el año del 43. Hasta el 43, 40 y... Hasta el año... No, ya no sé. Yo creo que... No, ya. Yo creo que unos siete, seis o siete años vivimos en el centro. Con mis papás. ¿Y dice usted también? Bueno, seguimos viviendo en el centro, pero ya no la... Ya vivíamos en un edificio. Nos cambiamos ya a un edificio. Entonces, ¿dejaron la vecindad para cambiarse a un edificio? ¿Cuándo nos fuimos de la vecindad? Cuando mi papá dejó el negocio y se pasó a Allende, con el bazar. Entonces, fuimos todos de este lado. Pero ya nos cambiamos a un edificio donde había Goyim también. ¿Interactuaban con estos vecinos? No. Ahora, ustedes llegaron como inmigrantes a México. ¿Usted sentía que la gente los veía de cierta manera por su condición de inmigrante? Sí, en primera nos veía porque éramos blancos, nos decían polacos o rusos. Sí, claro que nos veíamos diferentes, tanto nosotros a ellos como ellos a nosotros. Pero se portaba muy bien la gente. Era muy humano, muy bien. Diría que les dieron una recepción como de qué tipo, la gente local, vamos. ¿A mí? Nunca tuve ninguna relación de que me hicieran algo, no. ¿Pero fue una recepción, digamos, cálida de parte de la sociedad? Todos los vecinos y todos, sí. Pues de saludos y de todo, pero nada más. ¿No había una relación íntima, digamos? Absolutamente. ¿Y en qué momento se dejaron de sentir o no inmigrantes? No, fíjate que ya había mucha facilidad para que te hicieras ciudadana. A los 18 años yo fui a negar mi ciudadanía polaca porque era yo menor de edad y me hice ciudadana mexicana. ¿Y me puede contar un poco más cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue el proceso? De naturalización. No, no, tuve que jurar. Empecé como un hombre soltera y me entregaron los papeles cuando ya estaba yo casada. Pero yo creo que no había ninguna dificultad. Había un señor, y dicho, un paisano, que era como un intermediario. Él decía, ya puedes ir tal día, nos hacía la cita, nos ayudaba. De eso vivía él. ¿En qué año recibió su nacionalidad mexicana? En el 45. Empecé en el 43. Cuando me casé en el 43. Yo creo que en el 43. ¿Y qué sintió usted? Pues francamente nunca me sentí polaca. Yo era mexicana desde el momento que llegué. Así que para mí no fue nada. Solamente fui a negar y ya, es todo. Ahora cuéntanos, cuando terminó la escuela, ¿qué hizo después? ¿Qué hice? Cuando terminé la escuela, trabajaba yo en la tienda de petacas de mi papá. Ah, y mi hermano también tenía una tiendita de petacas. Pero se casó él. Entonces, mi hermana Lola y yo nos metimos en esa tienda. Trabajamos por nuestra cuenta. Éramos, siempre fuimos dueños de un negocio. ¿Ya? ¿Y cómo conoció a su esposo? Mi esposo tenía un tallercito de ropa interior. Y yo tenía un cuñado, el que estaba casado con mi hermana, la mayor. Él era mecánico. Toda la vida andaba con un desarmador y con un martillo. Yo no sé qué arreglaba, pero era mecánico. Iba a arreglar las máquinas a todos los talleres que había entonces de ropa. Y yo vivía en la calle 57, número 24, y él en el número 1. Ya me había visto, ya le había echado el ojo. Y le dije a mi cuñada que me presentara y nos casamos. Dijo que se casaron en 1943. Sí. ¿Dónde se casaron? Ya en Nitzhezor, en Justo Sierra. A mediodía, porque mi mamá acababa de morir en un accidente. Murió quemada en un camión. Entonces no hubo fiesta, no hubo música, no hubo nada. Más que una comida. ¿Y quién era el rabino? Rafalín. ¿Quién hacía la comida en esa época? Sí, él es el que hacía la comida. ¿Y qué había pasado con la familia de su esposo? ¿También estaban en México o se quedaron? Mi esposo alcanzó a salvar dos hermanas. Y ellos se casaron. Una tuvo hijos, la otra no tuvo hijos. Una de ellas se llamaba Anita Kravtsov. Dos hijos. Tuvo a José y Jaime. La otra hermana vivía en Puebla. Y gracias a Dios se quiso salvar más, pero ya no fue posible. ¿Cómo se llamaba esa segunda hermana? Berta, Berta Bielas. ¿Y en qué año llegaron ellas a México? ¿Cuándo las trajo? Ellos llegaron al 30 y... Creo que... Mi hermana, mi cuñada... Dejame de haber llegado en el año 31 a México. Y la otra hermana llegó en el año 33. ¿Y cómo las trajo? ¿Sabes qué? Comiendo bolillos y plátanos con el zorro para traer a sus hermanas. Ya estaba en trámites para traer a un sobrino. Pero ya no logró venir. Toda su familia desapareció. ¿Cómo tramitaban la visa o la... Es lo que te digo, había un señor que hacía todo ese papelerío. Ya estaban los papeles casi, pero ya no pudo venir, ya nos lo salvaron. ¿Cuándo ingresaban a México, con qué tipo de estatus migratorio llegaban? Francamente, no sé. ¿Usted tampoco sabe cómo llegaron ustedes, la familia de usted? ¿En qué sentido? ¿Si tenían algún tipo de visa o no se requería una visa o cómo llegaban? Yo no creo que tuviéramos una visa, no sé. Francamente, no sé. Como llegué a esa edad, yo no me interesaba de eso, no sé. ¿Y qué pasó con los padres de su esposo? Todos acabaron el holocausto. Ellos sí vivían en un pueblo chiquito. Y ahí se entraron los nazis, hicieron una tumba para todos los... En el mismo día acabaron con toda la gente. ¿Y cómo supo o supo... Hubo un sobreviviente que estaba con los partizanas en el bosque. Regresó al pueblo y ahí le dijeron en qué fecha exactamente acabaron con todos. ¿Y de pronto perdió contacto con ellos o cómo fue? Ya no había cartas, ya no había nada. Al principio sí, ahí tengo todavía unas cartas del papá. Pero todo pasaba ya por la censura. Así que no había cosas de escribir que estaban mal, ni mucho menos. Lo único que sí decían, digamos, si tenían algún pariente muerto. Decían, ojalá envidiamos a nuestro pariente porque está muy bien. Entonces ya sabían que estaban en muy mala condición, que hubieran preferido estar muertos que vivos. Cuando empieza el nazismo en Europa, ¿ustedes recibían noticias de lo que sucedía? Sí, pero solamente aquí había... La prensa estaba a favor de Hitler. Era una cosa... Los encabezados ya entraron en este... Ya entraron a Checoslovaquia, ya entraron a Polonia. Pero no escribían absolutamente nada del holocausto, de que hubiera ya campos de concentración, ni nada. El periódico que llegaba de Estados Unidos, que nos llegaba para mi papá, sí decían que los habían recogido en un tren, la familia, pero no sabían a dónde habían ido. ¿Qué periódico era ese? Teníamos el Forwards. ¿Y la prensa en yidish en México? La prensa en yidish era Derbe y Dishtime. ¿Y también publicaban sobre lo que sucedía? Sí. Publicaban lo que ya estaba escrito en el periódico americano, para que sucediera esto. Y noticias sobre aquí, de la comunidad y de las actividades que había, barbices, dos bodas, todo esto. Conferencias. ¿Y en Justo Sierra no leían a lo mejor alguna carta de alguien que... algún familiar o algo así? No. En Justo Sierra no era un lugar para... donde nos encontrábamos era en Tacuba 15. En Justo Sierra ya era el Shul. Ya era para ir a rezar. Yo no sé de qué hablaban ellos absolutamente. ¿Y en Tacuba 15 sí platicaban sobre lo que pasaba en Europa? No sé. No recuerdo. ¿Y usted recuerda la llegada de refugiados judíos a México? ¿Que se había refugiados? ¿Gente que estuviera escapando del nazismo y que usted ya vivía... ¿Después? ¿Después? Bueno, en los 30. Sí, sí, cuando acabó... ¿Cuándo acabó la guerra? Antes y después. Primero en los 30. ¿Recuerda, por ejemplo, en la Yiddish que hayan llegado hijos de refugiados? No. No. Y yo me acuerdo y no. ¿En el vecindario que llegara gente a vivir? Ya conocí gente después de la guerra. Unos contaban, gracias a Dios que me salvé, otros dijeron, yo no creo ya más en Dios por todo lo que pasó. Pero casi no hablaban. Nadie les creía lo que ellos estaban contando. Los errores que habían pasado. Regresamos ahorita a eso. Cuéntame, decía que en los encabezados en la prensa mexicana se hablaba de los triunfos de Hitler. ¿Cómo se vivía el ambiente en México? Pues yo tenía, por ejemplo, un vecino. Venía con el periódico, el gráfico que salía en la tarde, con el encabezado. Hitler ganó. Hitler de este tamaño. Todo ocupaba. Hitler ya entró. ¿Qué va a pasar? Hitler está ganando la guerra. No decía nada de los judíos, pero te ardía el corazón nada más de ver que Hitler está adelantando y está sin saber efectivamente qué estaba haciendo. Eso es todo. Es una destrucción. ¿Habían incidentes antisemitas en México en esa época? Claro que sí. Precisamente empezó, se llamaban las camisas doradas. A varios de los paisanos los agarraron a la calle y los maltrataron bastante. El sábado de Gloria había un Judas colgado, era un judío, y lo golpeaban porque era una forma de desquitarse o de lo que sentían. Mencionó usted que su mamá murió en un accidente. ¿Cómo la impactó esa pérdida? Eso cambió mi vida. De la noche a la mañana, yo tenía 19 años, me quedé con mi papá y una hermanita de 12 años. Entonces me volví la esposa de mi papá y la madre de mi hermana. Un cambio drástico completamente en mi vida. Y así es. ¿Usted quería seguir estudiando? Sí. Cuando terminé la secundaria, lo único que tuve... Tomaba yo clases de inglés en la academia en la noche, en la calle de Madero. Como medio año, también lo dejé. Porque había mucho turista en el negocio de mi papá, que vendía antigüedades. Llegaban grandes personajes, artistas y todo. Había que hablar con ellos en inglés. Había de alguna forma. Y entonces yo, pues más o menos, aprendí los números, a decir algo. Yo era la intérprete. Ahora no sé nada. También mi prima me escribía en inglés. Entonces yo agarraba su carta de ella, me escribía, por ejemplo, ¿cómo está la familia? Y yo también le contestaba, ¿cómo está la familia? Ella me preguntaba por esto y yo también le contestaba lo que ella me... Pero todo lo que ella me preguntaba, yo le contestaba igual. No había otra forma. Ese era mi inglés. Ahora nos contó que usted se casa y vive un tiempo en el centro. Vive un tiempo en el centro. ¿Y su esposo a qué se dedicaba? Tenía una fabriquita de ropa interior. Una... sí. Y este... Y es cuando yo insistí mucho en que cerrara esa fábrica y que abriera una tienda. En la que estuvimos ahí 40 años en la tienda. Porque me encanta trabajar en una tienda, me encantaba. Y así... ¿De qué era la tienda? ¿De lo mismo? No, no. Ya era una monetería. Teníamos de ropa para hombre, para mujer. Un pequeño Liverpool. Pero ustedes compraban de otros proveedores. Más arriba teníamos un taller. Y se hacía... Mi marido vendía todo por mayoría. Tenía agentes fuera. Llevaban muestras y se mandaba la mercancía que pedía. Y mencionó que vivieron 7 años en el centro y luego se mudaron. Nos cambiamos a la... Nos cambiamos a la... A una propiedad de nosotros. ¿Dónde vivían tus abuelos? Vivían ahí sus abuelos de ella. Ella y él. Éramos vecinos. ¿Los abuelos Siman? Siman. Inclusive uno de los Siman le compró la tienda de mi papá. La tienda de petacas. Nos decía señora Perla que se mudaron del centro a la colonia Narvarte. ¿Hubo alguna razón particular por la cual mudarse a la Narvarte? No, ya queríamos vivir. El colegio israelita estaba en la colonia del Valle. Era mucho más cerca Narvarte que para allá. Pero aparte de eso ya no queríamos estar en el centro. Tuvimos la posibilidad de construir el edificio, de vivir ahí. Éramos siete inquilinos, todos paisanos. Y claro, muchos se fueron a la colonia Hipódromo, se fueron a la colonia Roma. O sea, la gente ya empezó a salirse del centro. ¿Por qué razón? Por lo mismo que se empezó a construir el Shul, que era ya el que está ahora. El Acapulco 70. Entonces la gente siempre ya busca para estar cerca del Shul. Ya el Justo Sierra poco a poco se fue acabando. Mencionó antes que los judíos, todos sus compañeros, tenían las mismas condiciones socioeconómicas. ¿Podría explicarnos un poco más qué quería decir con eso? Porque todos los padres de todos mis compañeros, todos eran inmigrantes. Algunos pudieron sobresalir y llegar a tener su propio trabajo, su propio negocio. Pero muchos de los papás eran empleados. Y muchos dentro de la casa tenían un pequeño tejercito. Con eso vivían. Pero no había esa diferencia como hay ahora. Porque tanto los familiares como los muchachos teníamos las mismas condiciones. ¿Y esto se mantuvo cuando se empiezan a mudar a otras colonias o esto empezó a cambiar? Empieza a cambiar. La gente joven ya no quiere estar en el centro. Empiezan a mudarse casi. Y se van muchos a Hipódromo, principalmente a la Condesa. Y ya. Y muchos en Arbarte, a Álamos. Había también bastantes paisanos. Teníamos un shul. Una tiendita de abarrotes kosher. Teníamos todo. ¿Sus hermanos de usted a qué se dedicaban? Ya, ya estaban casados. Mi hermano José tenía una peletería en la calle de Salvador. Mi hermana la mayor tenía una fábrica de suéteres. Mi hermana Lola ya vivía en Puebla. Yo aquí, mi hermana ya estaba chica. También ella estuvo, ella se fue a vivir a Cuernavaca. Tenía una granja de huevos. ¿Alguno siguió estudios universitarios o no? ¿De mis hermanos? No, nadie. ¿Había algún tipo de ocupación que era más común entre los judíos en esa época? ¿O alguna ocupación que no deseaban tener o no sentían que no podían tener? ¿O que los padres recomendaban quizás no tenerla? Pues yo te digo, lo que no querían es que hubiera nada que ver con leyes. Absolutamente. Pero ya empezaron los muchachos que tenían posibilidades a estudiar medicina. Se podía entrar a la universidad, no costaba nada. Y terminaron muchos de odontología y había, salieron muy buenos doctores, unos alumnos extraordinarios. Bueno, ellos, todos mis hijos, los tres son, sí estudiaron, como todos nosotros. Nosotros no lo hicimos. Usted mencionó que se casan, trabaja con su esposo, ¿hizo algún trabajo voluntario en alguna organización? Toda la vida. Estuve 55 años en la NAMAD, que son las damas pioneras. Siempre alrededor del sionismo, está la fecha. Cuando puedo, voy. Soy una voluntaria todavía. ¿Todos sus hermanos quedaron, se quedaron a vivir en México o migraron a otros hogares? Mis tres hermanas se emigraron a Israel, ahí murieron. Vivieron más de 40 años allá. Se casaron, tuvieron sus nietos ya. Toda la familia de ellos se quedó. Solamente me quedé aquí, nos quedamos en México. Mi hermano José y yo. Las tres hermanas se fueron a vivir con su familia allá. Ahora, cuéntame un poquito sobre su familia. ¿Cuándo decidieron tener hijos? ¿Cuántos hijos tiene? Yo, tuvimos tres hijos. Mi hijo, mi hija, la mayor es Mina Shore, casada con el doctor Shore. Mi hijo vive en, ¿cómo se llama? ¿Dónde? ¿Dónde vive? Mi hijo vive en Estados Unidos, en Dallas. Él es ingeniero. Él hizo su doctorado en Francia, en ingeniería. Y mi hija, la chica, vive en Canadá, es dentista. Recuerda, voy a regresar al periodo de la guerra que ahí nos quedamos hace un rato en la entrevista. ¿Recuerda si la gente, los refugiados y luego, sobre todo los refugiados que querían ingresar al país, recuerda si habían problemas para que esta gente llegara al país? Ah, claro que sí. Claro, la cuota también en un momento se cerró. No, no se salvaron mucha gente aquí. Y tampoco en Estados Unidos, porque cerraron la frontera. Bueno, regresaron algunos, se fueron a otro lado, a Canadá. Así es, mira, el judío siempre va donde lo dejan entrar. Mencionó también que ya en el periodo cuando termina la guerra, usted sí conoció sobrevivientes del holocausto. Sí. Cuando vivíamos en Cuba, 23, vinieron varios. Unos dijeron, ay Dios, me salvé. Y el otro decía, ¿dónde estaba Dios cuando acabaron con toda mi familia? Pero no platicaban, eran, y si platicaban no les creía todos los horrores que vi en este momento en la guerra. ¿Usted llegó a oír esas historias de alguien en particular? No, ya después, sí conocí varios. Horror. ¿Puede decir a quiénes conocían? Sí, cómo no, la señora Ritz, conozco a Lina, a Lina Lach, a la señora también, a Lina Micelewicz. Con ellas todavía me llevo con ellas, son sobrevivientes. Y entre ellas todavía hablan polaco. Y cada vez mencionan algo nuevo, algo. Por ejemplo, una Michelle, a Lina Micelewicz, ha de haber sido una belleza, una güera preciosa. Dice que andaba deambulando con un abrigo todo raído, todo, no sabía nada, una chamaca. De repente se le acercan dos nazis y le dicen, ¿Judy? Le ponen una lámpara en fina en su cara y el otro dice, ¿no ves que es polaca? No la molestes. Ella no sabía ya qué contestar, si era judía o no. Pero el polaco, el otro dijo, es polaca y le dejaron vivir. ¿Recuerdan qué año las conoció a ellas tres? Sí, a Lina la conocí hace diez años. Y a la otra hace cuatro años. Cuando usted estaba recién casada y tuvo hijos, ¿conoció otros sobrevivientes en esa época o no? ¿A quién? No sé, alguno. En los años cuarentas, en los años cincuenta. Sí, claro. Nos llevaba mucho con Silverstein. Este muchacho salvado de la guerra también tenía dieciséis años. Estuvo en Francia y perdió a sus padres, perdió a todos y sobrevivió. Llegó a México porque era del mismo pueblo que los señores Bronzoller. Los sacaron y los trajeron a México. Ellos eran sastres. Él también se volvió sastre, que era un desastre, porque estaba mal. Y se casó aquí ya. Fue el único de su familia que se salvó. ¿Y usted recuerda la respuesta o la reacción de su esposo cuando supo que había perdido a su familia? Naturalmente. Todavía mi marido... Cuando nos casamos en el año cuarenta y tres, la invitación de la boda decía el nombre de sus papás. Y ya no estaban. Como se dejó de recibir cartas, y las cartas se tardaban en lo que llegaban, en ese lapso día que se acabó todo el pueblo. ¿Y él, después de que termina la guerra, trató de buscarlos? ¿Mi marido? No, sabía que ya no había nadie. No sabía. O sea, ese primo, el que estaba en el Partizá, acabó en Israel. Y sí vino a México y aquí le platicó a mi esposo toda la historia tan tremenda que pasaron toda la familia. Eran siete. Con muchachitos jóvenes, los papás, las hijas. ¿Recuerda usted qué tipo de respuesta tuvo la comunidad judía de la época con esta gente que llegaba? Así los acogieron y los ayudaron. Como no tienes una idea, yo creo que les prestaron algún dinero. Había alguna posibilidad de algún vecino de ese pueblo o algún pariente lejano de ese pueblo pudo salvar a la gente, pero sí, al contrario, se les abrió los brazos, los brazos abiertos con mucho cariño. Dice usted que no hablaban, o no se les creía o no. ¿Me puede contar un poco más cómo era esto? ¿Cómo te puedo decir? Si contaban cosas que uno decía, agarraron a un niño y lo aventaron contra la pared y lo mataron. Tú no podías creer que hubiera gente que hubiera hecho eso. Dice, está inventando, está mal. Y ya te digo, no hablaban mucho, estaban mudos completamente. No quiero hablar de esa época, no me interesa, no lo voy a hacer. Ahora, esta gente también llega como inmigrantes a México. Y aquí ya habían inmigrantes que ya llevaban un tiempo. Ah, claro. ¿Cómo fue esa relación entre estos viejos inmigrantes y estos nuevos inmigrantes? Bueno, lo que los unía era el idioma yiddish, ni hablar. Y se integraron rápidamente porque fue un cambio drástico en su vida. Llegar a un país donde los acogen, donde podían caminar en la calle tranquilos. Yo conocí a una señora que cada vez que veía a un policía, se echaba a correr y se escondía. En Alemania. También está viviendo en Israel. Clara Vilge. Chavaca. Ahora, a usted le tocó vivir los cuarentas, los cincuentas, los sesentas. ¿Qué cambios importantes usted recuerda haber visto en la comunidad judía, por ejemplo? No, pues la situación económica cambió muchísimo. En primera, ya no hay ninguna persona en el centro. Se fueron cambiando las colonias. Y ya empiezan propiedades. Los muchachos ya empiezan a estudiar. Cambia completamente, poco a poco. Ahora, la situación también es... Hay también gente muy pobre, muy mal. Me han dicho, porque yo tengo varios sobrinos que trabajan para ayudar, que hay gente paisana que está viviendo en los cuartos de azoteas aquí en México. Les están mandando paquetes para comer cada semana, cada mes les mandan. Es una cosa increíble. Increíble. Y la relación con la gente no judía, ¿fue cambiando? Dice usted al principio, ¿no? Sí, sí. Sí, fue cambiando. ¿En qué forma? Porque desde el momento que nuestros hijos entran a la universidad, ya empiezan a entrar otras gentes. Ellos también ya empiezan a cambiar completamente. Ven que estaban viviendo en una burbuja. Y el mundo exterior les abrió las puertas también. Y la organización de la comunidad judía, las instituciones, ¿recuerda haber visto cambios importantes? Pues sí, según era... Nosotros éramos sionistas nada más de cantar canciones, del kibuz, de que la gente se iba a Israel y que nada más. Pero luego empezó Israel, empezó a progresar, empezó Israel. Fue un orgullo decir que soy judío porque ya no eras una pátrida. Israel nos hizo que no fuéramos huérfanos. Sentíamos que si hubiera algo, teníamos a dónde ir. ¿Qué es la diferencia? Ahora regresando ya por último a los sobrevivientes del holocausto. ¿Usted considera, dado que ha interactuado con algunas personas, que esta gente se ha logrado aculturar, integrar también a la comunidad, a la sociedad mexicana, en cuanto al idioma, en cuanto a la conexión con las instituciones? ¿Qué ha observado usted? No, sí, entraron. Inclusive al llegar tenían que buscar una institución, tenían que buscar gente con quien tratar y automáticamente se fueron saliendo, fueron estudiando, se fue económicamente, les fue bien. Los hijos ya, casi todos los hijos de los inmigrantes, casi todos terminaron, hicieron ya carrera. No, no eran los hijos, más bien eran los nietos, los que ya hicieron carrera. Los hijos somos hijos de inmigrantes. En este momento de su vida, ¿qué recuerdos de su pasado diría usted que son los más vívidos, los más...? Pues te voy a decir, teníamos, éramos una familia muy unida, muy cariñosa, pertenecíamos a las organizaciones, tomábamos parte, todo lo que es de la comunidad. Yo creo que fue una época preciosa en mi vida. ¿Hoy en día usted sigue participando en algunas instituciones? Soy en AMAT, como voluntaria, voy de vez en cuando, cuando puedo, porque ya no me valgo muy bien, ya por mí misma necesito ayuda. ¿Al deportivo todavía va? Ya no, ya me retiré. ¿Cómo es su vida familiar hoy en día? Inclusive tengo los hijos mejores y nietos del mundo. Hasta la fecha vivo, yo creo que me envidian por los hijos y nietos que tengo. ¿Y a qué colegio envió a sus hijos? Eso no se lo pregunto. Todos al Colegio Israelita de México. Ya unos... Mi hijo terminó en la UAM. Mi hija acabó siendo maestra de iris en el seminar. Y mi hija estudió odontología en la UNITEC. ¿Y ustedes en casa qué idioma hablaban con sus hijos? Mi marido y yo hablábamos en iris. Ellos entendían y sabían contestar y hablar. Y además fueron al Colegio de iris también. Y ahora ya se habla más puro español. ¿Cuando se mudaron de Narvarte, vinieron directamente a vivir a Polanco o vivieron en alguna otra colonia? De Narvarte venimos a Polanco. ¿En qué año llegaron a vivir a Polanco? A Polanco llegamos hace... En el 85. ¿Y por qué razón vinieron a Polanco? Por lo mismo. Que ya no había paisanos en... Ya mis hijos ya vivían... Ya estaban... No, no los hijos. Ya este... Ya no había ninguna comunidad, se puede decir, judía en el centro. Y aquí había de todo en Narvarte. Y luego aquí en Polanco ni hablar. Un shul, tanta gente. Mi marido cerró un negocio y bajaba al parque, se encontraba con gente platicando, se le iba el día. Ya. Estamos muy contentos aquí. ¿Y qué tipo de vida judía tenían ustedes como familia? Todo, todo. Porque de la fecha era kosher, teníamos todas las festividades, se cumplían, hubo bar mitzvah, todos los hijos. Todo, como debe de ser. ¿A qué sinagoga asistían? Aquí ahorita, a la de Polanco, a la de Eugenio Sue. ¿Y con qué frecuencia asistían a la sinagoga? Yo iba solamente cuando había yonde. Fiestas. Ahora ya no puedo ir, porque no puedo subir las escaleras. Así que ya no voy a ninguno. Si voy a la Yavne, en Rosh Hashanah, porque hay un elevador. Y Yom Kippur me la paso aquí. Dígame, ¿tiene algún mensaje que comunicarle a sus hijos, a sus nietos, a las generaciones jóvenes? Como siempre, los principios que sean gente de ascende, que pueda yo seguir orgullosa, que no me avergüence de tener mis hijos y nietos, porque hasta la fecha es un orgullo para mí. Esto de la familia de Israel, ya no queda nadie, más que los sobrinos, mis hermanos ya no están. Y también, aun que estamos lejos, nos hablamos por teléfono todavía, nos saludamos, nos festejamos por las fiestas, y estamos muy unidos todavía con los sobrinos, porque los hermanos ya, ya no hay nadie. Primero quiero decirle a mi mamá que tiene un nieto de 50 años y yo el bisnieto menor de dos meses. Y además tengo nietos, bisnietos de dientes y de pretendientes. Y les quiero leer algo en nombre de toda la familia. Bueno, 3 de abril del 2017, en nombre de toda la familia, agradecemos a Dios por el privilegio de tener a nuestra querida mamá, bobe, bisabuelas, bobe, bisbobes, sobrinos, con nosotros. Esperemos que sea por mucho tiempo con salud, alegrías, najas, para poder gozar de su amor, cariño, consejos, sabiduría, y siempre ha sido el pilar de la familia. Agradecemos a Yael, Mónica, Aarón y Daniela por si interesa la entrevista. Nina y Jaime, ¿me quieren decirle algunas palabras? Bueno, yo quiero decir que tengo el privilegio y honor de tener a mi bobe. Ha sido una persona muy, muy importante en mi vida. Siempre muy luchona, siempre queriendo juntar a la familia con costumbres. A toda la gente que digo que soy su nieta, no he tenido una mala referencia, un mal comentario, sino todo lo contrario. Nos ha cuidado y pues que nos viva muchos años, una persona íntegra a sus 93 años y que tenga mucho saludo. Pues yo es una enorme satisfacción y privilegio tener una bobe. también me siento muy orgulloso de que conocí a mi rey de, también Pilar de la familia. Y como siempre he dicho, si alguna época yo quisiera volver a nacer, sin duda me hubiera encantado vivir la época que vivió mi bobe. Sin duda lo que ella platica, lo que ella vivió, creo que fue un México increíble, de grandes experiencias y pues algún día quisiera en mis sueños haber vivido ahí. Sin duda una señora de trabajo toda su vida, mis recuerdos de vacaciones, muchas veces ir a trabajar a la tienda y estar en el mostrador, estar en la caja registradora, subir a la oficina de mi zeide, el escritorio viejo, la silla, son muchos recuerdos muy bonitos del centro y pues estar al lado de ella es mucho orgullo, un ejemplo, un pilar de la familia y pues que siga con nosotros por muchos años más. Señora Perla, usted quiere decir algo para... Después de ir a mis nietos, creo que mi nieto se hizo rico por todo lo que nos quitó en la tienda. Hoy, porque estaba en la caja. No, nos descontaba, al salir nos revisaba a ver si no no se había llevado. Pero yo quiero decir algo. Eso me dice mi mamá, que cuando yo era chiquita me explotaba porque me llevaba en una caja de cartón y me llevaba al negocio y eso estaba prohibido. Les deseo a todos ustedes y sus familias que vivan muchos años con salud, que puedan contar a sus hijos, nietos y bisnietos lo que yo también viví. Si quieres, puedo decir que soy un pilar todavía de la comunidad y estoy orgullosa, muy orgullosa de mi vida y de todo lo que he tenido y lo que he pasado.